Usted bien lo dice, Patricio Sandoval, durante las últimas horas se han registrado nuevas situaciones de violencia, algo que lamentablemente nos estamos acostumbrando, que para algunos ya es normal o habitual que se registren este tipo de situaciones cuando no deberían serlo. De hecho, la tarde de ayer en el sector, en la localidad de Chequenco, sujetos destruyeron una propiedad, además de algunos vehículos que se encontraban ahí en el sector, específicamente fue un templo evangélico, una vivienda y un furgón, los que fueron consumidos por el fuego. El llamado alertó a las unidades policiales, quienes llegaron hasta el lugar y confirmaron ya que no había mucho que hacer. El equipo, de todas maneras, de bomberos llegaron a controlar esta emergencia. En el lugar, lienzos alusivos a la causa Mapuche. Recordemos que hay una persona que fue condenada hace algunos días atrás a más de 40 años de cárcel por el robo, además el disparo en contra de un funcionario de carabineros que intentaba repeler aquel ilícito en la comuna de Victoria, uniformado, que terminó con una situación bastante complicada. En una de sus manos recibió un proyectil balístico y le provocó una paraplegia, ¿no? En sus manos, una situación bien compleja y que lo tiene algo complicado ahí al uniformado. Lo precisaba yo hace un rato, por orden del Ministerio Público, fue el OS9 de Carabineros quien realizó las diligencias en aquel lugar. Un nuevo hecho que se da justo cuando distintos gremios, y además el gobierno anunciaba una disminución de los hechos de violencia. Esto el pasado lunes, antes de ayer. Una disminución importante de los hechos de violencia durante el mes de julio en comparación a lo registrado durante el mismo mes, pero del año 2022 y además del 2021. Hay una disminución importante de los ataques incendiarios, pero el día de ayer se registró un nuevo hecho de violencia en nuestra región de la Araucanía. Tenemos declaraciones del oficial de Carabineros que estuvo a cargo de aquel procedimiento durante la tarde de ayer porque hubo dos situaciones complejas y luego de las declaraciones comentamos lo ocurrido también allá en el sector de Curacautín. Revisamos. En el mismo lugar que al acceso se encontró una leyenda correspondiente al llamado Convicto Mapuche. De igual manera se tomó contacto con el fiscal de turno quien instruyó la concurrencia de personal de Lavocar y OS9. Según lo precisado por el parte policial entregado por Carabineros, los uniformados fueron atacados horas más tarde en las inmediaciones de aquel sector. Y horas después, en la ruta que une las comunas de Victoria con Curacautín, se registró otro hecho de violencia, esta vez una escuela, fue totalmente destruida, se repite la situación ocurrida allá en Treiguenas algunos días atrás. En esta oportunidad, afortunadamente, dentro de toda la desgracia, fue solamente una escuela. El gobierno ya anunció acciones legales por ambos hechos. E insisto, todo esto se da en medio del anuncio del gobierno y además de la multigremial organización que muchas veces no coincidía con las cifras del gobierno, pero que en esta oportunidad ratificaron lo que señalaba la autoridad, el delegado presidencial, en lo relacionado a que efectivamente existía una disminución de los ataques incendiarios de delitos violentos en la denominada Macro Zona Sur durante el mes de julio y esto ha ido, de alguna u otra forma, bajando durante los últimos tres años. Según lo precisado por la organización que reúne a los gremios productivos de nuestra región, de la Araucanía, esto se debe a que la presencia militar estaría, de alguna u otra forma, impidiendo que estos desconocidos actuaran como lo hacían. Por ejemplo, durante el año 2021, cuando no existía estado de excepción constitucional. Patricio Sandoval. Oye, Cristian, ¿quién se atribuye a estos atentados? Lo mencionaste en tu relato, pero quisiera profundizar un poco con esto, ¿no? ¿Resistencia mapuche, mayeco es la orgánica que se atribuye a la materialización de estos atentados? Sí, exactamente. La orgánica resistencia mapuche, mayeco, que se ha atribuido bastantes hechos de violencia durante los últimos meses. De hecho, lo ocurrido allá en la comuna de Treyén, también hubo algunas pancartas encontradas donde esta orgánica se atribuye a esta situación. Y precisamente fue en esta pancarta dejada por estos desconocidos donde sale precisamente el nombre de esta organización, Resistencia Mapuche, mayeco. Y además, como lo comentábamos hace un rato, solicitando que se pueda revisar el juicio donde se condenó a esta persona a más de 40 años de cárcel luego de participar del robo en un local comercial allá en la comuna de Victoria. Ya, y estas acciones legales que va a generar el gobierno, ¿y qué consisten, Cristian? Son querellas por los delitos de incendio, por disparo injustificado en contra de carabineros y eso por el primer hecho, ¿no? Por lo ocurrido en el sector de Chequenco. Mire, aquí tengo el detalle entregado por las autoridades hace algún instante, ¿no? Es contra todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del delito de incendio, porte ilegal de arma de fuego, disparo injustificado, asociación criminal que es una nueva figura legal que se incorporó a nuestra legislación hace un tiempo y recordemos que la orgánica Resistencia Mapuche, mayeco, ya lleva varias querellas, ¿no? Por esta misma figura legal de asociación criminal, así como cualquier otro delito que pudiera configurarse durante el desarrollo de la investigación. Delitos que por el segundo hecho se repiten, ¿no? El delito de incendio y porte, además, ilegal de arma de fuego tras la destrucción de la escuela San Ramón allá en la comuna de Curacautín. Ilícitos que muchas veces o acciones legales que quedan, da la sensación para la gente que quedan como en el aire, ¿no? Porque más allá de lo que puedan anunciar las autoridades, hay muy poco resultado o al menos esa es la sensación que queda en la gente, a pesar de que durante los últimos meses han existido personas condenadas, no por hechos de violencia, pero sí por otras situaciones como el delito de robo de madera que desde septiembre del año pasado, cuando comenzó a regir aquella legislación aumentó de manera considerable, bien digo, la cantidad de detenidos por una figura legal que antes era solamente una falta, ¿no? Era solamente citado, esta persona que da libertad. Bueno, ahora en la mayoría de las causas donde se detiene a personas por el delito de robo de madera termina finalmente formalizados y en prisión preventiva. Bueno, estamos viendo imágenes ahí de lo que nos relata Cristian Cárez. Da la sensación, Cristian, tal como tú lo comentas, que finalmente estas acciones legales que no solo este gobierno ha ido aplicándose, también los gobiernos anteriores del presidente Piñera, de la presidenta Bachelet y los anteriores también, ¿no? Da la impresión que no quedan en nada, ¿no? Que la cantidad de detenidos respecto a la cantidad de atentados no hay un equilibrio. Exactamente. Queda esa sensación en la comunidad de la gente, ¿no? Que efectivamente, más allá de las acciones legales que muchos pueden considerar como un saludo a la bandera, más que algo efectivo, quedan en nada. Queda esa sensación considerando que no existen personas detenidas, finalmente las investigaciones se cierran por falta de antecedentes o porque no hay nada más que aportar a la indagatoria. Pero está esa sensación en la gente, precisamente, de que quedan en el papel y no existe nada concreto, más allá de las buenas intenciones que puedan tener las autoridades de este gobierno, las del gobierno anterior o las administraciones anteriores. Sí. Queda esa sensación, más aún cuando tampoco se logra desarticular, efectivamente, estas organizaciones que son las que generan estos atentados, ¿no? Exactamente. Eso es lo más complejo, quizás. Y fue, de alguna u otra manera, la autocrítica que se realizó el día lunes por parte de las autoridades que, si bien reconocieron una disminución, insistimos, de los hechos de violencia en la denominada macrozona sur, todavía faltan muchas cosas por hacer. Una de ellas, y quizás la principal, la que se coincidió, además, con los gremios, es poder tener la capacidad, más allá de detener a las personas, de poder desarticular este tipo de bandas, de organizaciones que siguen realizando este tipo de ataques incendiarios en la región de la Araucanía, en parte del Bío Bío, incluso en comunas donde hasta hace un tiempo no ocurrían este tipo de situaciones y ya está llegando. Por ejemplo, en Puerto Montes, tiempo atrás también hubo una situación compleja. Hace unos días también en la región de Los Ríos hubo un hecho de violencia importante donde se destruyeron bastantes camiones. Entonces, queda todo ahí, ¿no? Más allá de, insisto, de las buenas intenciones que puedan tener las autoridades de turno, queda esa sensación de que muchas veces es un saludo a la bandera. Muy bien, pues, Cristiano Andrés Cárez Neira, junto a Gabriel Burgos en la cámara, y Anita Lavera en la conducción de nuestro móvil. Que estén muy bien, muchachos. Hasta mañana. Nos vemos, Patricio. Buenas tardes. ¡Gracias!